qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno hace alrededor de los 5 años ya grabé un vídeo de mi camaro les platico rápido este lo tenemos hace 26 años desde finales del 96 fue cuando lo compramos y bueno no le he modificado prácticamente nada lo único que trae modificado son tres headers en lugar de los múltiples de escape normales le pusimos headers y en aquellas épocas se me hizo fácil cambiarle el paso del diferencial le puse 373 y la vez que empujaba muy muy duro nunca lo lleva a los arrancones nunca lo corrieron a eso pero andaba muy duro andaba más duro que un corvette de esa época se empujaba más duro el problema que tení es que en aquellos años yo iba mucho a cuernavaca y acapulco tequesquitengo y literalmente no me llegaba a chilpancingo me llegó a dejar casi tirado nunca me dejó tirado pero casi ya llegaba a chilpancingo con aire gastaba mucha gasolina iba muy revolucionado pues ya después de madurar un poco le regresé al paso normal no recuerdo bien cuál es el paso normal pero me acuerdo que le puse paso original y es un coche que realmente para arrancar no es muy rápido no arranca muy muy rápido pero este digo para su año si es 1996 pero este en carretera ahora es el que usamos este aquí en casa pao y yo literalmente nada más para carretera trae algunas modificaciones estéticas por ejemplo le pusimos las rayas y los rines los rines que están viendo aquí se los tuve que cambiar porque literalmente en aquel año hace le estoy hablando hace unos 14 años un poquito más no recuerdo era más barato comprar unos rines que conseguir las llantas ahora ya las hay son 2 15 65 16 si no me equivoco pero son llantas muy delgadas muy altas muy poco deportivas y bueno pues se ve mucho mejor con estos rines no esto trae atrás 2 75 40 17 y adelante 2 45 45 17 son progresivas aunque los rines no son progresivos bueno es un z28 275 caballos en aquella época en los 90s era suficiente ahora cualquier cuatro cilindros ya los alcanza sin ningún problema el equipo de sonido está original el estéreo lo mantengo original lo único que modernice fue que le puse un reproductor de fm entonces en 88.5 pues puede ir escuchando este conectado al estéreo pues cualquier auxiliar el problema que tienen estos es de que este es fijo el 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 transmisor de fm que trae es fijo entonces no puedo cambiarle la frecuencia y pasando cuernavaca ya hay estaciones muy cercanas otra opción es que hay algunos que venden en radio shack y así ustedes mantienen original ahora están viendo que es un trae una etapa aquí atrás esta etapa tiene un pues una historia padre si me siguen en tiktok ya lo han de haber visto esta etapa originalmente era de mustang salín bueno no esta sino la idea y a mí me gustaba mucho el mustang salín entonces un amigo de toño solorio te mando saludo tenía su mustang salín blanco con esta etapa yo quería hacer algo así le platiqué al papá de chucho de la de mi actual pintor del equipo de solo corvette y nos pusimos a diseñarla literalmente en yeso y luego con fibra de vidrio en aquella época era una fibra de vidrio muy gruesa muy pesada pesada casi 30 kilos esta pieza ya después con mejores tecnologías la hicimos mucho más delgada pero pues esa es la idea se ve padre el problema que tiene es de que si te llueve o quien sale por ejemplo ahorita nos vamos a ir a dar más arandito una vueltecita el problema es de que si llueve no hay manera de quitarla o sea no hay manera de guardarla en ningún lado tendrías que llevar otra camioneta que te ayude a guardarla